Sí, así es. Esta es una acción decidida el 31 de diciembre pasado, en donde llevamos adelante otra acción de protesta convocada por vecinos. Sí tenía un carácter de autoconvocado al que adherimos a organizaciones sociales y políticas. Consideramos que este aumento no solo es abusivo para los bolsillos de los trabajadores, sino que además que el Estado provincial se haga cargo de los subsidios también es otro robo, porque nosotros no estamos de acuerdo que con dineros públicos se garanticen las ganancias extraordinarias de las empresas. En principio nosotros queremos manifestarnos para que se escuche nuestra opinión en nuestra condición de usuarios y usuarias, que es una opinión que viene siendo desoída desde siempre, históricamente, y esto no es subsanado por las audiencias públicas que se llevan adelante, porque sabemos que no tienen un carácter de vinculante. Y obviamente esto es un plan de lucha de cara a que se dé marcha atrás, porque consideramos que es tremendamente abusivo. Además, nunca se han tenido en cuenta las posibilidades reales que tenemos los trabajadores, que somos los que usamos el servicio público de transporte, de afrontar estas tarifas. Acá siempre se ha tenido en cuenta los supuestos costos de las empresas, costos que en realidad nadie sabe de dónde vienen, porque ellos te dicen, pero nosotros no podemos constatar de ninguna manera. De hecho, ante este reclamo, bueno, que se abran los libros a ver de qué número estamos hablando, porque en base a esto podemos saber si es pertinente o no el reclamo de la adecuación de la tarifa, es que supuestamente en el decreto pasado, donde se habilitó el anterior aumento que tuvo lugar en octubre, se dispuso que para el próximo, o sea, para este, íbamos a contar con un estudio de costos realizado por la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, ese estudio brilla por su ausencia, tampoco confiamos en ese estudio, porque si los números lo van a brindar las empresas, dudamos de su imparcialidad. Es decir, que queremos, obviamente, que se retrotraiga este aumento, y en eso va el plan de lucha que estamos llevando adelante. Respecto a lo que dijo el defensor del pueblo, por supuesto que estoy al tanto, de hecho estuve presente cuando manifestó esto en la audiencia pública, y nos parece una barbaridad, porque justamente los que menos ganan son los que más lejos vivimos. Le faltó decir al defensor del pueblo que los que viven en el centro vayan gratis, una locura absolutamente injusta y no tiene nada que ver con las necesidades reales. Eso por un lado. En segunda instancia, si nosotros creemos que se va a dar marcha atrás, nosotros confiamos que acá la única salida es la movilización popular. Mirá, nosotros como partido, en el anterior a un boletazo, presentamos un amparo, y todavía eso está en trámite. Es decir, que no podemos confiar en la justicia, no funcionan, no sirven para nada las audiencias públicas. Acá lo único que se ha hecho históricamente es garantizar los pedidos y los intereses de las empresas. Entonces nosotros consideramos que sí, que la única forma en que esto se va a retrotraer es que todos los usuarios salgamos a las calles a rechazar porque ya no se aguanta más. Nosotros no estamos de acuerdo que dineros públicos se vayan a garantizar las ganancias extraordinarias de las empresas. De ninguna manera. Acá no se saben los costos reales. No sabemos cuál es la matriz de costos del servicio público. Y el saqueo viene directamente hacia los bolsillos de los usuarios e indirectamente con el dinero de los usos públicos, que también es dinero de los misioneros porque garantiza el Estado provincial. De ninguna manera. Acá nosotros no tendrían que haber prestado atención. Nosotros queremos que se mejore la salud pública, la educación pública. No hay porteros en las escuelas, no hay gasa en las salitas, en los caps. Así que nosotros no queremos que vayan a engrosar las ganancias extraordinarias del grupo empresario, sino que queremos que vayan las necesidades reales que no tienen que ver con subsidiar históricamente a las empresas. No importa si venía de nación. En definitiva, es plata de los ciudadanos y ciudadanas que nosotros también queremos opinar a dónde va a ir destinado a nuestras necesidades reales. Mirá, acá las autoridades saben perfectamente cuáles son las deficiencias del servicio de transporte público. Porque año a año, instancia e instancia que significan estas audiencias públicas, se manifiestan las mismas quejas. Y si se manifiestan las mismas quejas es porque siguen estando los mismos problemas. Las frecuencias son una porquería, no tienen que ver con nuestras necesidades, por eso viajamos hacinados con este calor. En esta provincia las unidades tendrían que contar como un elemento mínimo de aire acondicionado. Los recorridos, los colectivos no llegan a los barrios más alejados que justamente son los que más necesitan porque como no funcionan los CAPS, como no funcionan un montón de cuestiones, tienen que trasladarse para resolver cuestiones de salud, cuestiones de educación. Es decir, los recorridos, las frecuencias, la calidad del servicio son absolutamente deficitarias y esto no puede ser desconocido por las autoridades porque es sistemáticamente denunciado por los usuarios y usuarias. Bueno, lo último para la cierta edad, ¿qué organizaciones están participando en esta movilización? ¿Y cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Quedarse? ¿Cuánto tiempo? ¿O no tienen definido? Acá en este corte estamos participando el Movimiento Popular La Vignidad, el Partido Obrero y también vecinos y vecinas autoconvocados. La idea es que esto sea una instancia en un plan de lucha finalizada esta medida que en principio fue votada en la asamblea anterior que sea hasta el mediodía. Se va a realizar nuevamente una medida para evaluar cuáles son los pasos a seguir.